Muy buenas mis friends y friends, estamos en BotFice Este juego que lo cogí en las ofertas de Steam Me pareció divertido porque me recuerda a la Super Nintendo y estas cosas Y es una máquina que a mi me gustaba, que yo nunca llegué a tener Porque tampoco es que naciera en el momento correcto para esa máquina Vamos a ver que tal está BotFice He probado un poco el juego y me ha gustado Vamos a probar, si los datos, no pasa nada Vamos a hacer vídeo por jefe, vale Porque son muy cortitas las pantallas A no ser de que me maten y todo eso No son muy largas ni nada Vamos a darle, cada pantalla tiene su enemigo Tiene su misión Tiene su tiempo que hay que ajustarse Así que vamos a darle Está muy divertido, tienes ahí cada golpe Tienes armas distintas Está muy bien, está muy bien Estoy esquivando Ahora vamos a ir apurando las Si no me dieran sería un logro Pero en este juego que no te den Me parece que está bastante complicado ¿Ves? Llamado Llamado a uno En las páginas, en las páginas son buenos Quita muchísima vida Me está tocando un poco los huevos el Ojo, a la siguiente le doy Una A, eh No está mal, no está mal Está la cosa de conseguir una o las cuatro vidas Vale, vamos a ir hasta el jefe Pantalla por jefe No son muchos, no va a ser una serie larga tampoco Vale Si me matan, entonces, lógicamente Se tardará más Vale, este me acuerdo que era complicado Yo llegué hasta aquí, creo Si me lo recuerdo Me parecen así de la nada, tío Estos dan vida también, creo Vamos a librarnos un poquito Una vidita, por favor Menos mal No sé de dónde sale la mierda de avispa esa, tío Pero me está tocando un poquito el juego Vale, ese ya está ¡Uf! ¡Ey, bye! Ah, ya veo de dónde salen Vamos a... ¡Eh, vida! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! El de la zayama En la zayama has quitado mucha vida ¡Ahí! Vale, minuto y algo ¿Haremos 10 minutos por... O sea, ¿haré 10 minutos por vídeo? Todo depende de lo complicado que sea Es muy cañero Es muy tal Luego hay unas... No son las cinemáticas al uso Es un recuadro, creo O lo que vi en el trailer ¡Oh! ¡Eh! Vale, basta Luego no sé los logros Eh, qué tipo de logros son Pueden ser cualquier cosa Creo que, por ejemplo En el primero, no sé Es no darle a ningún coche O por estilo Creo Igual aquí es no romper estas cajas Puede ser Te puedes cubrir también Pero yo no lo hago, casi Mira, por eso Por cubrirme Es lo que siempre me pasa, tío Vaya manera de quitarmela Mira, ese me ha quitado Ese me ha quitado Un sitio para esconderme Nada, aquí me va a dar ¡Oh! Hay que ir un poco más loco, eh Joder, puta Siempre me hacen la misma, tío ¡Que no me de! ¡No, no, no! Sobre todo cuando te atascan ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Casi me da ese También puedes atacar físicamente Pero casi no llega el... El este Así que nada ¡Dámelo! 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 ¡Eh! ¡Eso quería yo! ¡Puta madre! ¡No! ¡Me da! ¡Me da! Voy a ponerme duro ¡No, no, no, no! ¡Dios! Esta, 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 esta se complica, eh Esta se complica, eh Esta se complica Vamos a ir quitando mierdas de estas Todo depende si te sale este Y le das bien Es que, macho, de verdad Se ponen ahí De una manera que Es Como que sus disparos Sí que llegan, macho No, a ese no, a ese Más chingan Heavy machingan Heavy machingan ¿Os acordáis? Eh... Demasiada mala suerte está siendo esta pantalla Bueno, hay pantallas que, claro O sea, pueden ser Más fácil O más DVD, macho Sí, no creo que, macho Ahí, ahí Me tengo que acercar No le da Hay uno ahí en medio ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, qué milagro! Mira, pero al final una Ojo, voy a una Vale, a ver Esto Tenía que Cangrejitos Es un bacalao, tío He echado un bacalao Yo sí que he sido un bacalao Vamos a utilizar las habilidades Porque casi no las uso ¡Oh, un lobo! ¿Había tocado un lobo antes? No, no ¡Cobrun! Vale, dame, dame, dame Ahora no has para usar No has para usar No has para usar ¡Ahora sí! ¡Hostia, cómo les he pillado ahí! ¡Hostia, cómo les pillé ahí, eh! ¡Uy, qué se le transporta el puto ese! Vale Porque va a aparecer jefe ahora, seguro ¡El jefe! Me está puteando los Los minios, tío Los minios me están puteando ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Tenía defensa! ¡Ah! ¡Puta madre! No pasa nada El que se teletransporta ¡Joder! El que se teletransporta ¡Joder! ¡Un huevo! Vale, vamos a ver si Hacemos esto rápido Porque el que se teletransporta ¡Tela! ¡Es peligroso! ¡Ese! ¡Sí, me quería matar yo rápido! ¡Ojo! ¡Que no, majo! ¡Que no! ¡Que no me la haces! ¡Que no me la haces! ¡No! ¡Puto cabrón! ¡Salió de la nada! ¡Esto es memorizarse las zonas, tío! ¡Es memorizarse, tío! ¡Esto lo mato! ¡Esto lo mato! ¡Esto lo mato! ¡Esto lo mato! ¡No, no, no, no! ¡No me dan vida, de verdad! ¡En serio no me dan vida, tío! ¡Oh! ¡Qué cerquita está! ¡Jefe! Y encima está en inglés, está con voces ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre por aquí! O sea, ¿qué más suena eso? Un perdo cibernético, ¿no? Así And it's you I'm looking for now You and the rest of your piglet wildbots I'm getting tired of this And angry Who the hell are you? See this? A bionic arm Oh I see It's you Better believe it Now before I turn you Into a jumbo breakfast order There's one thing that intrigues me Hundreds of your bots Are keeping an eye on the Tominaca Plaza ¿Por qué será? Vale, él tiene un brazo mecánico y él tiene lo que sería una impaciente en el brazo, ¿no? Una muy buena impaciente en el brazo, a ver qué hacemos Vale, me imagino que hay que matar al cerdo Vamos a librarnos un poquito de los... Esto va a ser complicado Es que lo sabía, macho Hacen siempre la bien ¡Ah, encima esa bala! En serio me tengo que aparecer este aquí y este aquí Yo quiero, yo quiero el Minion ¡Dale al Minion! ¡Dale al Minion! ¡Me cago en tu puta madre! ¡El Minion! Bueno, mira, me ha dado un avión Nos arriesgamos, nos hemos arriesgado Nos hemos arriesgado ¡Hijo de puta! ¡Me han hecho la cruceta! ¡Me han hecho la cruceta! Tío, es que caos, si se esconde ahí Yo que le doy Vaya Le picaba el dedo, macho Seguro que aquí es No le des a los coches Segurísimo Oye, qué mala suerte, ¿no? Ahora No paran de rodearme Ahora perros, tío Lobos, perros Veo que no hay que matar a todos Si mato a todos, me salen Más Vida, vida, vida Joder, macho No hay agastro ¡No puede ser! ¿Por qué? Ha apuntado Todo el rato ¿Dónde iba yo? O sea No ha sido por No ha sido probabilidad O sea, ha sido directamente Que has sabido dónde he ido Necesito al minio, tío A este Y matar Y matar a los Y matar a los perros mínimo Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí le estamos pillando a mí ¡Cabrón! Ahí le hemos pillado Ahí le hemos hecho daño Ahí le hemos hecho daño ¡Puerco de mierda! ¡Dicencio el juego! ¡Divertido! ¡Divertido! Vale, y pasamos Lo que es De zona 13 minutitos Ni edito Lo dejo tal como está O sea Es un juego rápido Es un juego cañero De estos de Infier... ¿Cómo se llaman? ¿No? Infiernos de balas ¿No? Lo suelen etiquetar de esta manera Así como De Super NES Hay juegos parecidos Que no me vienen Hay uno que es como de un back Como de vaqueros ¿No? Que va así No me viene ahora a la mente Cuál es el nombre de ese juego Me recuerda un poco a House of the Dead O Time Crisis ¿No? De este tipo de disparos Rápido Me ha gustado Me ha gustado el juego Me ha gustado el juego Por el precio que salió Que lo tenía guardado En el Steam Para poder jugarlo Que no me acuerdo cuánto es Y 3€ salió Está bien Está divertido Creo que vale más Pero bueno Así vale la pena O sea Directamente se ve muy divertido Nos vemos en un próximo vídeo Gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!